¿Qué hicimos en Empresas Polar durante 13 años de control de cambio con 5.954 millones de dólares que pagamos en Bolívares al gobierno y que luego él pagó directamente a proveedores internacionales de materia prima y maquinarias, y que apenas representaron el 1,15% de todas las importaciones del país? Aquí vamos. 17.696 millones de kilos de alimentos, 38.916 millones de litros de bebidas, reinvertimos 968 millones de dólares en plantas y redes de distribución en nuestra apuesta por lo hecho en Venezuela. Incrementamos nuestra producción en 5,5%. Incrementamos 68,5% el empleo productivo, alcanzando 30.000 trabajadores directos y más de 180.000 indirectos. Generamos contribuciones fiscales a Venezuela por 23.318 millones de dólares. Nosotros sí rendimos cuentas. Hasta el último de esos dólares se usó para producir en Venezuela y fue a parar en empleos, en deportes, en los desayunos, almuerzos y cenas de 30 millones de venezolanos. Venezuela y tú lo saben, todos lo reconocen.